Bueno, muy buenos días a todos. Un gran saludo de parte del Dr. Bitcoin BE en este Market of Day correspondiente al 19 de febrero de 2019. Mientras que el día de ayer tuvimos feriado en el mercado de los Estados Unidos por el President's Day, en el mercado de criptomonedas estamos teniendo esta semana un movimiento interesante de continuación luego de la consolidación que tuvimos en el gráfico diario por los últimos 7 días. Este gráfico que estamos viendo acá es Bitcoin, Bitfinex, gráfico diario. Vemos claramente como la vela del día 8 de febrero emerge una vela que denominamos vela de ignición. Ignición básicamente se refiere al hecho de que esa vela está dando origen a un movimiento nuevo. El movimiento que teníamos hasta ese momento era un movimiento de una consolidación descendente. Lo otro interesante de las velas de ignición es el tamaño o la amplitud de la vela en comparación con las últimas 20, 30, 40 velas que hay en el gráfico. Aquí se puede ver que esta vela del 8 de febrero prácticamente anuló toda esta consolidación que estábamos teniendo. Así que era una señal interesante que podía tener continuación en los días sucesivos. Pese a que la semana pasada tuvimos una semana relativamente aburrida, transcurrió en lo que llamamos el escenario número 2 del radar de mercado de Satisfree Train Club, dejando una vela de rango estrecho la semana pasada. Esa vela semanal en realidad lo que constituye fue, lo que formó fue una catapulta alcista. La catapulta es básicamente un movimiento de descanso, una vela de descanso, que permite al mercado acumular energía para el siguiente movimiento. Y el movimiento siguiente normalmente replica lo que hizo el mercado antes de la formación de las velas de descanso. El mercado antes de la vela de descanso formó una vela verde de amplitud considerable, se forma la vela de descanso y al momento en que la vela siguiente toma el máximo de la catapulta, el precio inicia el movimiento de continuación. En este momento estamos long en Bitcoin y estamos long en EOS. Dos posiciones que estamos manejando, Bifinex, Bitcoin, medio Bitcoin en el área de 3.680. Nuestro costo base está justamente en el área de la bandera, en el área de la zona de consolidación, 3.680. Medio Bitcoin, en realidad no tomamos la entrada de la ruptura de máximo, se puede haber tomado algo en esa entrada, pero estábamos esperando pullback de confirmación de la zona de arranque para agregar. Ahora pues hay que buscar entrar, la gran pregunta es ¿a dónde va este movimiento? Aquí tenemos una posición de Bitcoin y una posición de EOS, liviana también, iniciamos en la zona de 2.91 para EOS, solamente 100, estábamos poniendo en riesgo algo así como 0.20R más o menos, 0.20R, la R de esta cuenta son 200 dólares, el riesgo asignado eran alrededor de 40 dólares, ya está dando prácticamente el doble del riesgo asignado y en el caso de Bitcoin ya está llegando cerca a la unidad de riesgo, que son 200 dólares por día. La pregunta ahorita es ¿hacia dónde va el mercado? Y obviamente este movimiento, lo más interesante es lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo en el gráfico de 3 días. En el gráfico de 3 días el precio estaba por llegar al 30MA, que es la línea azul, esa línea no la tocábamos desde que Bitcoin rompió en el mes de noviembre de la zona de 6.400 dólares a la baja, esa línea no la tocábamos desde noviembre y era previsible que en el acercamiento que tuviéramos, pues los precios reaccionaran en favor del promedio, en la dirección del promedio, cosa que no hicieron. La vela de 3 días que toca el promedio está formando una potente vela de ignición alcista y eso es extremadamente interesante porque el promedio no tuvo la capacidad de hacer bajar los precios. Eso es extremadamente interesante. Debido a la llegada del 30MA de 3 días, para esta semana teníamos como escenario 1, más bien un escenario de una vela de consolidación, una continuación de la vela del descanso de la semana pasada. El escenario 2 era la continuación alcista y estamos teniendo en este momento la continuación alcista. Es previsible que este movimiento vaya a retestear los máximos previos, la zona que está aquí de 4,218 y la zona que se formó acá en 4,384. Hablemos de 4,200 a 4,400 como target primario de este movimiento. En esa zona, debido a que estamos llegando ya al umbral de sobrecompra en el gráfico diario, vean el RCI está llegando a la banda superior, es previsible que tengamos ya sea una corrección por precio, un pullback en el gráfico diario que nos permita tomar ganancia en esta zona y reagregar en el siguiente mínimo mayor que formemos, o podría formarse, dado lo que está sucediendo en el gráfico de 3 días, una consolidación entre 4,200 y 4,400 que devenga en la semana siguiente o en los siguientes días en una ruptura alcista de continuación hacia el 30 media semanal, en este caso. El 30 media semanal viene en la zona de 5,000 y tantos dólares. Pero fíjense que si se logra clarificar este PIB de 4,384 y este que está acá de 4,400, en realidad esta zona del breakdown está libre de zonas de congestión, razón por la que nos inclinamos a pensar que si el precio se consolida en esta zona en lugar de bajar, es muy probable que esa consolidación le venga en breakout de continuación hacia el 30 semanal. Así que bueno, pendientes por ahora, nuestras posiciones long tienen target primario en la zona de 4,200 a 4,400, en esa área vamos a tomar ganancias y buscaremos reentrar posiblemente en la zona del 7,8 media de 3 días. Por ahora el 8,8 media de 3 días viene acá en 3,700, pero ya vemos como el 30 media de 3 días viene mejor. Quizá buscar entradas en los rangos intermedios, posiblemente en el 30 H6, que fue el que causó el breakout. Aquí, este pinch play que se formó entre el 30 MA y el 200 MA. Y bueno, por ahora vamos a esperar a ver quizá el área de 3,800, 3,700 a 3,800 sea la próxima área de entrada para nuestra posición long. Bueno, dejo el market update hasta acá. Seguimos entonces. Tenemos ahora sesión de trading room en Satoshi Trading Club para la sesión de equities de los Estados Unidos y seguimos el mercado de cripto. Si tengo información adicional para esta noche, actualizamos el market update. Espero que esta información les sea de utilidad. Muchísimas gracias.